Siis Oh, Peter, ¿quieres poter la radio? No, todavía no, no responde, no responde Cúbrese primero, agarren botiquines Y... 60, 90, 60? ¿60, 90? ¿Quieres decir 90, 60, 90? O sea, el VR, sí, claro Me cago, me cago, me cago Y... Pucha Era rubia Pero era... Ya, ahí... Mira, los usuarios interesados Dejen su correo, ayúdense lo deben enviar Cual que quiera Comienza, querida, tu hermanita Qué... Qué datos tiene que tener el hombre ideal ¿Cómo te llamas tú? Chan ¿Yo? No, yo soy súper social Ah, yo... O sea, cualquier tipo de persona tiene la posibilidad Ay, te Gino, Gino, querido No, pero ¿cómo te llamas? Yo, ah, yo... No, no me están preguntando a mí No, mi nombre es Gino ¿Y tú igual matas gente? Jajajaja Sí, yo igual matas ¿Tú las matas todas? Yo los mato, güey Ahí me maté a uno Oye, cuando salen con el arranque la cuidan Oh, mira Eh... Mira, hay un... Mira, hay un zombie que sale del poto ahí Jajajaja Ya, ¿estás lista? Ya, voy a llamar a la radio Espérate, ¿quién va a defender por dónde? Miren, necesitamos... Mira, al lado izquierdo A ese lado ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Mira, Pau, Pau, Pau Mírame Mírame, Pau, mírame, mírame, mírame Uy, que son de gracia Mírame, mírame, mírame Pau, mírame, mírame Ya Mira, por allá Hay molotos Muchos molotos Necesitamos que alguien se caiga Voy a llamar a la radio Todavía no... ¡No quiero, no quiero! Por allá Por allá hay muchos molotos No, no Ustedes me dicen y yo arranco Y si yo muero, no importa Ah Oh, la garita ¿Ya? ¿Muchas molotos? Ya, esa Por cualquier cosa Arranco nomás Ahí estoy dejando tarritos de benzina Por si la cosa se pone bastante... Sí, sí, no Estoy en la metalla ahora Sí voy a dar algo Disparate Yo voy a ir por acá Yo en la metalla ahora Estoy acá Hola 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 ¿Quién saluda a quién así? Es la amiga de la cabra Con la hermana de la Ranji Oye Ya Quiero aprender a jugar De lejito nomás Porque no me gustan estos palos ¿No? Se está gritando Que nos mata cada cual Ya ¿Están todos listos? Sí Ya, Karo, llama Ready ¿Listo? Listo Llama Y andate Tiro para arriba Pero yo no caigo así Corre mierda Corre mierda ¿Quién viene a buscarlo? ¿No? ¿Por qué no mejor tomáis la metralladora y la ranger? No, si lo de ellos ¿Quién está bien? Oye, oye ¿Por qué vienen? Porque vienen a matar Nos tomamos aquí Tomé la metralleta Ahí vienen ¿Dónde? 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 Vienen por todos lados Esto es mi esquina Listo Ya, aguanten 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 Todo Salen Oye Salen Hay un boomer Hay un boomer Hay un boomer No sé, es que hay un boomer por ahí Uuuuuu Olé, me da, weá Concha Tu Me... Me... Me guardió el weón No sé, no veo Estoy ciego Desesperando esta hueá No veo más ¿Cómo ahí está? Ahí, no, están las tres puntas Bien Aguanten 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 Prende el boomer Que, aunque sea así de gordo y feo Oh, revientenla Oh Que sea así de gordo y feo Igual puede subir escaleras Ok, ve ahí Aguantalo, aguantalo Aguantalo Ahí te ves porque ¿Te hay que curar? Que mierda A la derecha A la derecha Yo estoy defendiendo a la derecha Aguantalo, aguantalo Aguantalo Aguantalo, aguantalo ¿Dónde? ¿Dónde? Qué bonito ¡KUNTER! Que volcó Salió volando Aguantalo RANJI 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 Me rotuó un poco porque está muy cerca de la orilla No, calmado, tengo que cargar, no puedo entrar ¿Ustedes sueñan con esto? Oh, me tomo, me tomo No No ¿Qué te estoy contando? No, no sueñamos, caro No, ya ve en el servicio Más tromaster que esto Anda, un... Uh, me la bajo Prende Que la... No, nada Oye, Caro, ¿tú soñás con esto? No Me arranque así Dile que no sueñes Pero aquí no nos da un de lucidito Solo, solo, solo Te voy a soñar con esto, si es mentira Pero qué mierda, si yo cerré la puerta La rompieron por lo bueno Vamos bien, vamos bien, atentos a los tanques Ya deberían venir los tanques Los tanques, si no, ahí no Ahí viene, ahí viene Ahí viene un tanque Oh, el culiao Corran de ahí, pueden lanzar a la bola Corran de ahí Puta la bola Oh, la bola cayó Me sacó de ahí Aguanta, aguanta Puta me quemé Ya murió, murió Levántame la cara Ayuda acá, ayuda acá Ya Ayuda, ayuda, ayuda Cobra, qué mierda Carter Ayúdame, Jesús ¿Dónde está? Ayúdennos Acá, acá, acá Cúbreme, Ranji, porque escuché un boven Sí, sí, viene de aquí atrás Cúbreme Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Cúrense, cúrense No me cuesta acá Ah, Ranji Ayúdenla, guiúdenla Ranji, sale de ahí Entra a la casa Entra a la casa, Ranji Claro, entra a la casa Aguanta Aguanta Ayúdenla 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 Suben arriba al techo Al techo lo más seguro que van a ver Boomer Mierda, hay un Boomer Subamos Subo en el techo Si se queden abajo va a ser más complicado Paul, sube El copero de Magi llegue Ah, un Boomer me atacó Bien Eso, que estén todo arriba ¿Qué pasa? Bala ¿Está? ¿Qué pasa? Aquí estoy a la vea Oh, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, me agarró Oh, no, me maté ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El helicóptero para allá. Me guían en camino. Ya, falta poco. Concha. Se ve, se ve que vienen. No sé. Ataquen para allá. Yo soy el que menos veo. Falta un tanque más. Viene un tanque, mentira. No, falta un tanque más. Ahí viene, sí. Ahí está. Estoy muriendo. Estoy muriendo. Estoy muriendo. Quién tiró la suerte de tu cara. Ya salí. Abajo del otro hombre. Dale, dale. Dale al lado tuyo. Ahí lleva un helicóptero. Corren, corre. Corren, corre. Corren. ¡Helicóptero! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Salta la chica! ¡Logramos todo! Nadie murió. ¿No? ¡Oh, qué buena! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Alcanzamos a salir! ¡Hola, hola! Yo me lo mal que tenía esa bomba... ...esa bomba casera. Oye, está genial. ¿Quieres descarte después de tantos problemas que pasamos? Los supervivientes han escapado. ¡Los logramos! En el papel de aquí. Bueno, esa ha sido la... Por así decirlo, la primera parte de la guía de Left 4 Dead. La parte del hospital. Y ahí van a ver otra parte de la guía, obviamente. Van a completar todas las campañas de Left 4 Dead 1. Y sus expansiones. Así que... Espero que les haya gustado. Comenten y suscríbanse y todo. Y todo esa guía. ¡Chan! Todo esa guía, así. ¿Tú ganas dos juegos? ¿Ah? ¿Tienes que jugar, no? ¿Tienes que jugar? Bueno, ahí vemos. Ahí vemos, ahí vemos. Eh... Ya, pues un saludo. Ahí, manda ese saludo. La voz, por la voz que manda saludos. Sí. Hola. Bueno, ya mandé mis saludos, señores del YouTube. Así que... Ahí. ¡Oh! ¡666! ¡Oh, no! Mentira. ¡666! ¡Casi uno! ¡Casi uno! ¡No! El número del mal. ¡Chuchu! ¡El número de la bestia! ¡Eh! ¡Del maligno! ¡Del maligno! ¡Del maligno! ¡Demonios! ¡Qué bonito! Ya, vamos a ver el video hasta acá. Y cuídense, usuarios. ¡Hasta luego!